Hola amigos, les saluda Carlos, Mario, Maravilla, Velázquez y hoy voy a hablar de algo que se llama las muletillas. Muletillas es algo que se repite excesivamente en un discurso. Para ver que hay gente que van de camino, podemos poner un sacerdote, que les tomen la declaración que no van a hacer nada impropiante, que solo van a dormir y a la salida lo vuelven a confesar, sería fabuloso. De alguna manera es normal que una persona lo utilice, hasta cierto punto es normal, pero hay personas que lo usan en exceso, eso lo convierte en una muletilla, que al final de cuentas estorba la conversación, no aporta nada a la conversación. O sea, verdad, eh, ajá, B.A., mmm, sí, ok, B.A., quizás son las más utilizadas, en algunas partes se utiliza lo que es, lo que son, sí, 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 esas son quizás las más utilizadas. También se puede intercambiar con el ok, que esa, bueno, la usan aquellas personas que creen que nadie capta sus maravillosas ideas, ¿no? En este momento lo que vamos a hacer es teñirte el pelo, ¿ok? Después lo vamos a secar para hacer las mechas, ¿ok? Luego lo lavamos y lo secamos con foro, ¿ok? Y después hacemos el peinado, ¿ok? Pero hay quienes utilizan las muletillas de una manera diferente, extendiendo las palabras como yo pienso que las muletillas... El problema con las muletillas es que no aportan nada a la conversación, nada, absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es el problema con alguien que las utilice exageradamente? Uno es que se ve inseguro, se ve poco preparado para una conversación. No creo que usted quiera verse así. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tratar de quitarnos las muletillas que tenemos. Y cuando el presidente dice, ¡eh! 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 Eso es un muletillo oficial. Incluso con algunas enfermedades de tipo mental, se reconocen a estas personas, se les puede hacer un diagnóstico solo con las muletillas. Entonces hay que tener cuidado, no vayamos a pasar como personas con problemas mentales sin tenerlas. Es posible que no tengas mucha fluidez al hablar y por eso las tengas que usar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? primero, grábate por 30 segundos, 30 segundos, hablando 30 segundos sin parar grábate, cuando tú escuchas tu propia voz y escuchas que tienes muletillas te las puedes corregir, mientras no las escuchas, no hagas ese trabajo entonces no vas a poder reconocerlas y no te las vas a poder quitar entonces te invito a contar las muletillas, cuéntalas también hay personas que extienden las palabras, hay que también procurar no extenderlas tantos en un caso, en un determinado caso es mejor hacer una pequeña pausa, una pequeña pausa a nivel local y a nivel internacional, poderoso sin embargo Xi Jinping, desde que empezó esto, dijo en China lo fundamental es la salud, no es la economía y cerró empresas tampoco una pausa tan larga, porque una persona que hable así diciendo como cada palabra también aburre entonces hay que tomarlo también en conciencia recuerda que muleta es un objeto que sirve para ayudarle a caminar a las personas que por alguna razón no pueden recuerda que todos tenemos muletillas, todos, lo importante es no exagerarlas esa es la clave, no exagerarlas, pero todos las vamos a decir y las vamos a utilizar incluso en este video ustedes pueden encontrar un montón de muletillas pero eso no significa de que alguien que utiliza las muletillas se vuelve lingüísticamente incompatible, sino que no las tenemos que exagerar y es mejor hacer una pequeña pausa pequeña pausa, así como la pausa que tiene que hacer usted para suscribirse a nuestro canal y también de alguna manera compartir este video si le interesa el tema muchas gracias, feliz día